¡Hola Lovers! ¿Cómo están? Yo soy Denilu y bienvenidos a mi canal, o sea, tu canal. No sé si estoy más que feliz porque les traigo un nuevo videito, ya que mucha gente me está mandando mensajitos diciendo ¡Denil, cómo subes un nuevo video! ¡Denil, quiero un nuevo video! ¡Denil, necesito un nuevo video! Ya que pues he estado súper, hiper, me he ocupado con esto de la secundaria, ya que me encargan tareas, tareas, tareas. ¿Qué más me encargan? Tareas. Me encargan pura tarea y casi todo es de imprimir, imprimir, ¿qué otra cosa? Imprimir y dibujar. Entonces pues es mucho trabajo estar coloreando, pintando por todas las partes de una célula, entonces pues es demasiado. Entonces mucha gente me estaba pidiendo un videito, así que este video se trata porque mi hermana acaba de cumplir años y le hicimos una mini fiesta y una grandota fiesta. Este, si no han visto el video, por alguna de estas dos iscritas se los dejo, sino en la cajita de descripción de este video se los dejaré. Y bueno, de lugar, también les quería comentar que pues hoy, este hoy que es hoy, 28 de septiembre es cuando cumpleaños de mi hermana. Entonces le hicimos una fiestecita con un poco de pastel con todos mis familiares y bueno pues quise hacer este tema súper padre que yo sé que yo sé que mucha gente se va a identificar o va pues va a pensar, no, si existen este tipo de gente. Entonces este, este, este video es el de tipos de personas en una fiesta. Bueno, ¿qué les parece? Y comenzamos, así que comencemos. Si tardé un poquito es que estaba el traficada, todo lo queda. Sí, bueno, eh, ¿a qué hora hace la comida? Es a las cinco. A las cinco, ¿qué hora son? A ver. La una. Ah, pues no, no pasa nada, o sea, yo vengo de, así de comer nada más preguntaba porque pues, pues nada más para ver si me quedo hasta el último. Tía, ¿me trajo mi regalo? ¿El regalo? ¿Sabes qué? Mira, lo dejé ahí en la camioneta, pero no traigo la camioneta, traigo el carro, eh, eh, ¿otro día te lo doy, sí? Pues ya, ¿qué? Ah, ok, gracias. Ay, comida, gracias a Dios. Delicioso. ¿Me dan más? Hola, comadre, sí, vine a la fiesta, estoy bien feliz, sí. Es que hace miles de años que yo no salgo de mi cueva, de mi casa, perdón. Este, mi hijita, ve al show, ándale, vete al show, rápido, o si no, no te doy pastel, rápido, vete al show. Gracias. No, no, es que uno viene a la fiesta y se tiene que divertir, ajá, se tiene que divertir. Mira, yo, o sea, aquí sentada, o sea, me divierto mucho. Ay, mira, no, eh, señorita, señorita. Ah, este, ¿me puedes traer, este, ya la comida? Es a las cinco, señora. No hay comida. Ok, es hasta las cinco. Sí, no se preocupe, yo me aguanto aquí. No, no quiero comida, comí en mi casa. Me estoy divirtiendo mucho, ¿no se me nota? Perdón. Muchas gracias, comadre, por invitarnos, la verdad que los niños estaban súper emocionados por venir. Yo también, obviamente. ¿Por los centros de mesa? No, por el centro de mesa no, o sea, yo quería venir a verte, a ver a tus hijos, comadrita. Muchas gracias por invitarme. ¿Dónde habrá centros de mesa? ¿Dónde? Ay, ay, yo no. Oiga, este, este es el centro de mesa. Ah, sí, qué padre. Ah, sí, mire, un pájaro. Vámonos. Mire, esa es mi hija, esa es mi hija, bravo. Sí. Comadre. Este, este, ¿y su hija? Fue al baño. Fue al baño. Ah, mire, la mía está ahí concursando. Ah, ok, qué bueno. Y le va a ganar. Claro que no, porque la mía es mejor. Aplausos para Brittany. ¡Aplausos para esta niña! ¡Para Brittany! Y bueno, lovers, espero que les haya encantado este video. Si fue así, no olviden darle like, suscribirse si eres nuevo por acá y compartir este video para que todo el mundo lo vea y se haga más grande la familia del Uber. Y les recuerdo que ya somos... ¡150 del Uber! Cinco de la mañana tú me llamas Solo para ver quién está en mi cama ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!